Los elementos a cambio sanguíneos Es que de estos daditos tenemos bastantes 5 emociones, 7 majofén, 5 antídotos, 4 Sonidos Creo que esta ración es muy bien Comiendo en un sitio como este se podrían vivir varios días Nunca has deseado sufrir No, quítanle un poco de matrimonio Ganan algo de dinero y expulsan 10 likes Gracias Vamos a ver si puedo 1 2 3 1 No puedo ponerlo Y no se si de armas Vamos a ver 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 6 6 7 7 7 7 7 8 9 7 7 8 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 10 11 12 12 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 12 13 15 15 15 16 16 15 15 15 16 16 15 15 15 16 18 18 19 15 15 15 16 16 16 17 18 19 18 19 18 18 19 19 19 19 20 Me dijo que se había escapado de una especie de laboratorio de investigación, de algún sitio, y que su madre ya había regresado al planeta, y que no estaba sola, muchas otras cosas. Había regresado al planeta, ¿de qué me hablas? No supe lo que quise, quise, levanté si sacaría una estrella antigua, pero ya dijo que era desistente, de verdad, 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 que no lo hiciste. No llores, por favor. El hizo todo esto del planeta, cuando le pregunté si había pasado algo. Acaba de morir un ser querido. Su espíritu vino a verla, pero él ya había regresado al planeta. En aquel momento, no le creía. Pero, varios días después recibimos una notificación diciendo que mi marido ha muerto. Y así es como su vida. Han pasado muchos años. Pero no nos quedan. No nos quedan. No nos quedan. Queremos caer en esa vida. La hemos estado buscando mucho tiempo. No, nunca. ¿Eres? Eres una niña muy especial. Tus años no son. No, una niña. Una niña. Tu madre real era un anciano. Claro, había oído que era un anciano. Los ancianos nos guiarán hacia una tierra de felicidad suprema. Aeris será capaz de llevar la felicidad a todos los habitantes de los suburbios. Por esto Shinra quiere que Aeris coopere. Se equivoca. Yo no soy un anciano. No lo sé. Pero Aeris se equivoca de que sería un poquito de costa al sol. Pero yo no sabía. No sabía. No sabía todo esto de los suburbios de los suburbios. Intentó contarlo tanto como él. Y yo hice como si no me hubiera. Es increíble como ha evitado a los Shinra durante todos estos suburbios. Los Shinra la necesita. Supongo que no le hagan. ¿Pero por qué ahora? Trajo consigo una muchachita. Sin, las he encontrado en el mundo. Normalmente no puedo vivir suficientemente en el mundo. He decidido ir con Shinra. A cambio a las unidades. Gracias a los niños. Hay disfrutado por los niños. Mucho amor. Los Shinra. Maradilla en el espíritu. Los Shinra. Tú eres un padre. Tú no has podido dejar a un planeta si lo has estado. ¿Qué haces con eso? ¿Qué le pasaría tan lejos si yo no? Pero tienes que comprender algo. No tengo la respuesta. Quiero estar con Babine. Pero tengo que luchar. Si no lo hago, el planeta morirá. De modo que seguiré luchando. No estoy preocupado por Mogi. Solo quiero estar con ella siempre. ¿Ves? Voy en círculos. Creo que comprendo lo que yo. Está bien. ¿Por qué no me siento? No me siento. ¿A qué es elança? Yo creo que yo creo que... ...dónde se puede hacer con Eris. No me digas eso. Eris no lo creas. No lo sospecho. Estoy tan tardando. parece que podría descansar aquí a dormir me alegro tanto, me alegro tanto de que estás bien papá no llores, tu barba re asca clau, vas a ayudar a eris, verdad? ella ha hecho tanto con mi si son los shinra con quien tratas, no puedo estar aquí sentado, yo también voy a ver si adivinas, a ver si adivinas, a eris me estuvo haciendo un montón de preguntas me gusta saber que tipo de persona es clau, me apuesto a que le gustas clau jaja, esperemos que si, pero clau no es tan, no es como zidane de faña de fantasía no se lo diré a tifa vaya, vaya con no se lo diré a tifa venga pues, hacia abajo es culpa mía, yo fui quien mentió a eris no digas eso a eris no lo ves ay, tu vas despues de a eris, de acuerdo? si voy contigo pero bien vamos directamente al cuartel general de los shinra hay que estar preparado para lo mío o sea ahora mismo siento que tengo que ir hasta el límite si me quedara aquí, enloquecería perdón, pero puedes cuidar a maravilla un poco mas vale si, no me importa este lugar es peligroso ahora mas vale que te vayas a otro sitio tienes razon, pero prometeme que volveras con ella no te dejes matar muy bien muy bien como llegamos al edificio de los shinra ya no hay un tren que suba y arriba bien, vayamos al mercado 1 quizá encontremos al baile si, yo tambien creo si, yo tambien creo es mas me suena la manera por la que se puede llegar hasta allí muy bien pues vayamos al mercado muro ya que por aquí ya vimos todo lo que había y como se llega al mercado muro y muy bien y pero y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!